¿Qué es la estrategia de valor? Vos pensás en estrategia de valor, pero no va a resultar si tu destinatario no lo percibe como tal. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para descubrir ese factor diferencial que me va a hacer diferente y me va a hacer exitoso o bueno en lo que yo hago? Te invito a lo siguiente, te propongo un trabajo que lo tenés que hacer cada tanto, pero básicamente son pocos pasos. Toma una hoja de papel y empieza a dibujar, a describir o a escribir puntualmente desde el comienzo hasta el final lo que se llama el ciclo comercial de tu emprendimiento. O el ciclo de trabajo de tu emprendimiento. O lo que se llama también la estructura del servicio. Pues en cada uno de esos puntos, detallá y evalúa qué debe cumplirse en cada paso. Como con el ejemplo del catering. El chef, ¿qué tiene que hacer? El que entrega, el mozo que entrega cómo debe ser. La persona, el ayudante, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que conducirse a qué hora? ¿Desde qué hora tiene que llegar? ¿Cómo tiene que estar vestido la gente que está con el cliente? Bueno, después identifica cada uno de esos momentos de la verdad. Lo que se llama momentos de la verdad con tu cliente. No sé si alguna vez escuchaste lo que se llama el momento de la verdad. El momento de la verdad es cada momento, cada instante en que el cliente toma contacto con algún aspecto de tu negocio. Ya sea cuando simplemente entra por la puerta y traspasa el umbral de tu negocio o en el momento en que está percibiendo el servicio o está comprando tu producto y hasta después cuando se va, digamos. En todo ese itinerario, tu cliente entró en contacto muchas veces con tu servicio. No solamente cuando se probó el par de zapatos y le gustó y se lo lleva. Ahí no está involucrándose con tu negocio. Se involucra con tu negocio desde el momento que entra a tu local hasta que se va. Entonces, cada aspecto, cada instante en donde se involucra con tu servicio se llama el momento de la verdad. El cliente, si recibe como cree que lo tiene que recibir, sigue aceptando ese servicio o ese producto o puede decidir irse de ese servicio o ese producto. Entonces, permanentemente, uno como cliente pone a prueba lo que está recibiendo como cliente. Entonces, vos tenés que estudiar cada uno de esos momentos de la verdad y ver cuán saludable es ese momento o no. Por ejemplo, vos podés tener todo muy bien armado, pero el local no está bien cuidado, la puerta hace ruido o el acceso es muy difícil. No hay un estacionamiento cerca como para que la gente pueda fácilmente llegar a tu negocio y eso le produce cierta molestia. Por más que vos tengas un muy buen servicio armado, esa gente posiblemente venga una vez o dos y después se vaya. ¿Por qué? No porque tu servicio sea malo, simplemente porque no está facilitado el acceso a tu negocio. Pensá cuántos momentos de la verdad puede haber como ese que te conté recién. Y entonces, una vez identificado, ves cómo lo puedes resolver de la mejor forma. Acá de esos momentos de la verdad, pensá cómo puedes agregarle valor, cómo puedes adicionarle algo para que la experiencia con el cliente sea positiva. Y después, mira eso, repasalo, ponelo a prueba, fíjate cómo funciona y después el ciclo vuelve a comenzar. Entonces, te invito a que ese ejercicio lo hagas y te pongas a prueba. Y como decimos nosotros, una frase que nos gusta decir, solo logrando un alto valor agregado, tu organización será percibida como valiosa y asegurará la permanencia en el tiempo. Gracias por ver el video.